La delegación en Zacatecas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente refirió que durante la primera mitad del año se han atendido denuncias por carbón que no reporta su origen. Durante el primer cuatrimestre se inmovilizó un cargamento de este tipo en un centro comercial. Del mismo modo, esta semana fue detenida la comercialización de otra cantidad en una tienda similar. No obstante, no se especificó el peso de lo incautado. Por otra parte, se expuso a la tala de árboles como otra denuncia constante. Las denuncias más frecuentes en la delegación de Profepa durante el primer semestre del 2017 han obedecido a incautaciones por carbón y madera, los cuales son aprovechados sin los permisos necesarios. Y por ejemplo, una de ellas es Valparaíso, Montescovedo, ahora con los incendios también de Pino Azul, hemos también actuado. Finalmente, Godoy Salinas refirió que han tenido trabajos conjuntos con autoridades de Durango, donde la zona limítrofe es muy ambigua y en ocasiones se detecta a zacatecanos infringiendo normas ambientales en el estado vecino y viceversa. A veces, como que los límites no están muy bien determinados, entonces a veces las coordenadas te dan que son de Zacatecas y luego ellos les da que son de Durango, pero finalmente pues tenemos que, y sí, ya hicimos uno, un operativo Durango y Zacatecas para poder determinar. Pero sí, es un problema, aparte de ambiental, también es un problema social. Con imágenes de Sergio Castañeda, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.